hola hola buen día bueno estamos llegando en la casa del señor que se dedica a hacer las jícaras buenas tardes señor como se llama disculpe el señor martínez para servirles el señor miguel martínez que se ha dedicado toda su vida a hacer estas preciosas jícaras que son una artesanía representativa de acapetlaguaya les estamos presentando aquí un vídeo especial de la elaboración de las jícaras señor miguel que nos cuenta cómo ha estado qué está haciendo tratando ahora sí de este principiar con el trabajo de las jícaras sea que ahorita se trata de que vamos a tratar de anivelar el bordo vamos a quitarle lo que se ve adentro como raíces vamos a pulirlas y después preparar los materiales para ponerle de fondo como aquella o sea que es todo es todo un procedimiento lo que se realiza antes de esto que es un bule era un bule o cómo se le llama una balsa que es una una formación redonda como una naranja y esa donde se da se da aquí en el pueblo o la consigue en otro lado este todo el que quiere cultivarla es aquí mismo en el pueblo ciertos días del año es cuando se hace esto una balsa se hace el 15 de mayo en festividad del señor sanicido sea el mero día o en la víspera se siembra para cosechar en noviembre en diciembre ya se está arrimando se está partiendo se está echando al agua para que se le quita todo se le pone al agua todo lo que le vamos a quitar el pellejito verde que está por fuera la pulpa que tiene por dentro que es un relleno como si fuera jícama y todo eso se le tiene que quitar antes para que quede como está esta pero esa todavía me dice que le falta y esta le falta el proceso que aquella ya vamos a ver donde tiene ya está lista pero para ponerle el color que está al lado el color rojo pero mencionaba que tenía ya unas licitas donde las tiene aquellas que están allá a ver vamos a pasar después de ese procedimiento continúa el alisado que lo tiene precisamente acá en un cómo se llama ese estos aquí se le nombran colotes un colote que es un tipo de herramienta para cargar la mazorca en los listos sí verdad ya están listas ya están listas de que ya están emparejadas del bordo ya no tienen las raíces citas que mencionábamos por dentro si las tienen pero ya está pulida que este pulimiento se hace con una piedra porosa rasposa muy bien ya queda lista antes de todo sí y ya para que queda como aquel proceso para poner el rojo pero ese ya lleva otro tipo de materiales el último o los primeros principios pone pone alguna base o luego luego va el rojo ahí es lo que pone en la base aquella vamos a pasar del otro lado entonces vamos a nombrar que esta le falta esta pasta está hecha con el mismo aceite que le da la terminación a todos los colores esta es lo que hacemos primero y después se deja secar una semana al sol para que podemos poner el color rojo para empezar a ocupar estas pinturas a ver cuénteme un poquito de sus pinturas me decía que las elaboraba de qué material de piedra o no lo entendí estas son pinturas que las compramos ya el polvo ya este el color ya está ya está aquí lo importante es que nosotros aquí le damos la preparación no nos viene preparado viene el polvo así natural el color no no viene ahora sí que ya venga blandito para que ya hermano nosotros aquí lo ocupamos no se prepara entonces ya tenemos más colores que el azul sabe uno que es más encendido pero para que no suba tanto el color cuando se le pone el aceite entonces hay que rebajarlo con un color blanco con él y un poquito sí este otro también este su de donde sale este es el color y este es el más caro y este es la cochinilla que dice que se produce del nopal pero este nos viene en una forma dura seca que que no viene preparado sino que el conocimiento de los antepasados y los abuelos ellos como le hayan hecho quien sabe pero de allí sacaron esto para que esto sirve para preparar ese y sirve para para sombrear que le llamamos nosotros estas rayitas y de allí de este color más como rosita sale de este mismo pero este no está rebajado no está preparado para que nos sirva para eso pero entonces ahora sí que el proceso de de hacer todo esto es conocimiento de aquí del que trabajaron mucho antes los abuelos y todo es de su familia han sido de su familia si nosotros lo heredaron de los abuelos o sea que yo yo vengo de familia trabajadora que ya no viven entonces vino por tradición hasta que vino a quedar el difunto mi padre y yo de mi padre soy el único heredero que quedé don Efraín a su papá si entonces yo soy el único que quedó y que el único que hace ahorita y hasta la vez ahorita sigo trabajando esto aunque sea en poco porque ahora sí que es un trabajito que no todos quieren ayudar en esto entonces pues esto se necesita también de más gente para poder claro que sí y entonces esto ya le digo esta mezcla se hace con el mismo aceite de la chía muy bien el color que lleva este café es de polvo de tepetate que aquí se conoce entonces este tepetate se muele es como ver una piedra de esas que asoman allá ante la tranca por acá pero ese tepetate es especial ese no es de ese se busca a donde el tepetate es blandito para que las mujeres lo molían antes en metate guau y ya hay colarlo queda finito y queda bien finito y ya hay colarlo para que ya quede el polvo como si fuera polvo de alegría molida para decir así oh muy bien entonces ya se cuela todo tiene tiene su chiste no es cualquier cosa hacer estas jícaras y entonces el que lleva rebaje de piedra es esto este a ver y esa pinturita donde va ya la pinta ahí en ese ya va en ese lado a ver enséñanos un poquito de como pinta y entonces ya esta ya cuando están listas para trabajarlos esto es lo que hace uno en esta forma guau que bonito entonces ya esto es lo que hace uno para que ya le pone otra vez uno le nombra es el fondo para empezar a trabajar y ya que puso el fondo la deja secar más o menos cuánto tiempo no pues o es en el ratito que seca ya luego luego sigue con lo demás cuando esta haciendo calor que esta como ahora el dia mas bueno entonces con unos 15 minutos o menos ya esta seca eso es lo que le estamos poniendo guau vean como se quinta de bonito entonces es para que este le vamos a a poner otro y es otra otra vez le vamos a repasar el mismo color para que entonces es un rojo muy fuerte como ven a donde no agarra bien que a la segunda puesta que le ponemos no y con una puesta aunque sea con una puesta ya se ve muy rojo fíjense bien queda muy encendido ese color está muy bonito entonces esto depende también al igual como el azul si lo queremos así bien de rojo o le ponemos más rebaje para que baje otro poco sí y entonces esto se deja secar en ese tiempo para poderle dar otra repasada porque en parte le quedan algunas partecitas como se ve algo raro pero también uno no le puede ingresar exceder porque entre con los colores aquellos hay ocasiones que se bota oh se desprende ajá entonces por eso debe de ir así y por eso el empastado que tenía primero se deja secar una semana y si no los necesita uno ya para trabajar pueden estar en la calor hasta uno un mes o así no le pasa nada no hay ningún problema entre más secas estén es mejor porque ya al secar esa pasta es una capa como muy maciza que se endurece y lo que le da la consistencia y la resistencia a esto es el aceite del mismo y ese aceite que aceite es tiene algún nombre o este es el aceite de la chía es la misma wow que sale para eso es para esto ok pues así es amigos ya es cuando cuando está lista la jícara ahorita para echarle agua hirviendo no se despega y no se despega porque está hecha para el uso esa es la importancia de todos los días porque aquí se tomaba atoles de diferentes atoles no nada más atoles blancos no de diferentes en todos los atoles y esto también nos puede servir como un platito para asopiar frijoles o para tomar agua todo sirve para echar maíz poner galletas dulces si amigos que nos ven y ya entonces estamos aquí con el señor Miguel hablando de las jícaras el señor Miguel dígame su nombre completo Miguel que Miguel Martínez Martínez Miguel Martínez Martínez y entonces estos colores ya que está seca este rojo que le echamos es lo que hacemos estos principiamos con estos dos colores es este azul y las florecitas usted solito las hace o se las hace alguien no no usted hace todo todo lo que ve aquí no hay otro quien le meta mano más que yo muy bien es un artista todo un artista el señor y todo el sellamiento de esto solamente yo lo hago mi esposa lo que hace es terminar ya de hacer los dibujitos en esa que ya estuviera seca después que ya está terminado que cerramos la terminación con todo este verde nada más primero ponemos todo esto todo esto y lleva un orden verdad lleva un orden y entonces ella lo que hace cuando ya está el sol por allí empieza a a ponerle el aceite porque quiere que se caliente con el sol y la persona que ya tiene experiencia en eso porque no le puede echar harto no ni tampoco que no lleve porque si no lleva los dedos húmedos con el aceite se levanta entonces ella como ya tiene años trabajando en esto ya sabe la cantidad yo también lo sé hacer lo puedo hacer no lo hago porque a veces estoy trabajando y si no porque mis manos mis dedos están más gruesos está más pesada y entonces es donde se le da uno con fuerza y no resiste porque cuando le pone uno el rojo así como ese que ya está seco agarrándolo que ya está seco así no le pasa nada pero si el dedo está húmedo si se despinta ok pero ya que está todo en orden no le pasa nada echándole el aceite la puede uno agarrar apenas recién le pongo uno el aceite no no le pasa nada lo único que queda manchadito el dedo apascadito como si se mojara bueno pues es así como les presentamos esta entrevista con el señor Miguel Martínez Martínez en la elaboración de las jícaras una artesanía de Acapetlaguaya originalmente de Acapetlaguaya el señor igual de aquí de Acapetlaguaya que es uno de los que ha quedado solito ya por es una herencia de familias que el abuelo el papá y ahorita se quedó él con todo esto es muy importante que lo apoyemos comprando alguna de sus jícaras para que se siga la tradición se siga la artesanía y esperemos que deje a alguien aquí para que les compremos alguna jícara los que vengan que siempre haya alguien aquí en su puesto siempre siempre hay gente en su casa verdad así que aquí pueden venir todos los días a comprar una jícara y más o menos los costos que tienen las jícaras señor para que la gente se dé una idea de que varían los precios verdad por ejemplo esta que son más grandecitas y así como está ahora sí que viene valiendo hasta 100 pesos 90 80 porque luego piden a veces de baja y a veces algunas son otro poquito más grandecitas ese está más grande ese está menos tantito entonces hay otro poquito más entonces así las damos a 100 pesos pero ya como estas a 60 a 55 a 50 pues ya ve no son ni tan caras así que pueden hacer tus pedidos a 50 y ya de estas así como estas más medianas pues ya las da uno a 45 según se va uno después ya por así que entendiendo con los clientes claro que sí y a veces se puede y entonces ya las más chiquititas como esas y otras más chiquititas esas si ya valen los 25 pesos luego dicen por qué vale esto y cita sinita pero supieran el trabajo que cuesta entre más pequeña más difícil por ponerle cuando menos sus ojitos quiere un pincelito más delgadito claro que sí es de más detalle pues así es amiguitos compañeros a eso se debe que pues y más ahorita ya en este tiempo que todas las cosas ya le están subiendo todo está caro entonces como nosotros vamos a seguir trabajando nomás por decir estoy trabajando yo que vaya a comprar mis pinturas a cómo me las van a dar yo como también la azúcar a cómo está ahorita principalmente ya está muy caro ya eso se está viendo en qué precio ya lo están poniendo claro que sí bueno los invitamos a todos los que nos ven en este momento los que nos están viendo y que no saben es en Acapetlaguaya Guerrero donde pueden encontrar jícaras de diferentes tamaños de diferentes diseños y de diferentes dibujos entonces es así como los esperamos aquí en Acapetlaguaya para que vengan y se lleven su jícara en ella pueden tomar atole como ven agua ponerla de adorno en un centro de mesa con algunos dulces para muchas cosas funcionan estas hermosas jícaras nos despedimos del señor gracias por darnos la entrevista don Miguel y que esté bien hasta luego gracias